Reflexiona 簡單, logroveto, experimentation de como uno Migan no en espejo, en el fleco me quedé Contento, entiendo que el tiempo me cambió Pero me aduré, principios a brillo Voy a en movimientos Llegué a la conclusión, que ganas mucho más lleno de buen rollo, muy oloró, de la de tu propia vida, continente encuentro recuerdos que te orgullan, que te refaz, de realidad, fuera para novia, para novia, para no dejar a la memoria, tu trayectoria, no la parabanza, capacidad, voluntad, llora, perdona, no olvides caminar, de la de tu propia vida, viendo la noción de novia, para no dejar que te entregue al tiempo, conservo, aprendo, 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 aprendo.